Hola, ¿cómo andás? Hoy te muestro cómo pasar a un defensor con poco espacio. Paró en mitad de cancha. Y yo estaba a 7, 8 metros, digo, se cagó todo. Y digo, bueno, voy. Ya que no quedaba. Más de compromiso que yo tenía. La foto. No sé qué me hizo. No sé qué me hizo. ¿Qué te dicen todos? Messi arranca para adentro. Bueno, yo fui a tapar que arrancaba para adentro, pero no arrancó para adentro. No sé qué me hizo. No sé qué me hizo. Juego con él también. Espero que los movimientos de él. O sea, más que mirar la pelota, lo que mirás son las piernas del rival. Sí. Miró los movimientos de él y... para meterle en cancha. Eso es la lengua de vaca más la del firuleto y todo. Todo con Mariano. Se le escapó a Mariano, gameteó al 6, al 2, y no sé por qué le pegó al travesaño. No fue gol esa jugada, pero... Menos más. No es que te gametea a 1, gametea a 3, 4, 5. Si no, hubiera visto qué me hizo. Amagar de salir para los lados hasta que... queda mal parado y salí.